Pasarían muchos años desde el torneo del poder. Goku era un anciano que trabajaba en el campo. Casi todos sus amigos habían muerto por vejez. Goku estaría recolectando la cosecha de ese año. Cada día que pasaba, a Goku se le hacía más difícil trabajar. Los años le estaban pasando factura. Una tarde, Goku notaría que Vegeta y Whis acababan de llegar. Vegeta era el nuevo dios de la destrucción. Hola chicos, hace mucho tiempo que no los veía. Diría Goku. ¡Pakarata! Esto no es precisamente una visita. Diría Vegeta seriamente. El pez oráculo nos ha dicho que hoy será su último día de vida. Diría Whis. Vaya, es una lástima. Hoy estaba cosechando todo esto y creo que se perderá. Diría Goku apenado. No hay problema, yo me lo llevaré a mi planeta y le daré un buen uso. Diría Whis. Genial, te lo agradezco mucho Whis. Diría Goku alegre. Oye Vegeta, ¿me harías un favor? Preguntaría Goku. ¡Claro! Respondería Vegeta. Despídete de mí con una pelea. Diría Goku. Estás demasiado viejo. No lo resistirías. Diría Vegeta. Anda. Si de todas maneras ya llegó mi día. Diría Goku. Vegeta sonreía porque admiraba ese espíritu de pelea en Goku. De acuerdo. Diría Vegeta. Ambos se prepararían para luchar. Comenzarían a pelear intercambiando varios golpes. En un momento, Vegeta lanzaría un gran rayo de ki hacia Goku. Goku contestaría con un Hame Hame Ha a toda potencia. El ataque de Vegeta era medido para no ser tan rudo con Goku. Pero Goku peleaba como si su vida dependería de ello. Luego de algunos segundos, ambos ataques terminarían. Goku se desvanecería al agotar todas sus fuerzas. Antes de caer al suelo, Vegeta lo sujetaría para evitar su caída. Lo hiciste muy bien, Kakaroto. Diría Vegeta. Puedo sentir que mi corazón late cada vez más débil. Diría Goku mientras sus ojos vencían. Al menos, entierra mi cuerpo en este campo. Para devolverle a la tierra lo que tanto me ha dado. Claro, no hay problema. Diría Vegeta algo apagado. Cielos. Tú no envejeces porque eres un dios. Si tuviera que pedir un deseo, quisiera vivir todo de nuevo. Diría Goku. Goku cerraría sus ojos. Había perdido la vida. Vegeta lanzaría una bola de ki al suelo creando un pozo. Colocaría a Goku dentro. Luego, Whis con su báculo colocaría toda la tierra encima de él. Esa fue una despedida muy honorable. Diría Whis. Whis, llevemos toda la cosecha. Diría Vegeta. Horas más tarde, Vegeta y Whis regresarían a su planeta. ¿Cómo les fue? Preguntaría el pez oráculo. Será mejor dejar a Vegeta solas. Diría Whis. Vegeta quedaría afuera. Observaría el cielo por varias horas estando de pie. No se había movido en absoluto. Luego de un largo rato, Vegeta regresaría a su castillo. Whis estaría atendiendo el pez oráculo, ya que este no se encontraba bien. ¿Qué le pasa al renacuajo ese? Preguntaría Vegeta. Dice que hay un desequilibrio en las líneas temporales. Diría Whis. No lo entiendo. Diría Vegeta. Las líneas temporales, hay tantas que se están cruzando. Diría el pez oráculo. No tiene sentido. Supo que hoy era la muerte de Kakaroto. Pero no sobre las líneas temporales. Diría Vegeta molesto. No busque lógica cuando se trata de líneas temporales. Porque el efecto puede pasar en cualquier momento cuando se alteran. Diría Whis. Ahora que lo pienso, me pregunto si será la muerte de Goku la razón de esto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Preguntaría Vegeta. Recuerde a Zamas que Biakui creó líneas temporales usando el cuerpo de Goku. Diría Whis. Mientras tanto, en otra línea temporal, Goku sujetaba a Radix de la espalda. Piccolo acababa de atacarlos con el Macan Kunzapo a ambos. Piccolo asesinaría tanto a Goku como a Radix. Toda la historia se había desarrollado de la misma manera. Krillin sujetaría la mano de Goku. No quería que este muriera. Finalmente, Goku cerraría sus ojos. Había muerto. No puede ser, Goku. Diría Krillin entre llantos. No puedo creer que Goku haya muerto. Diría Bulma a llorar ella también. Piccolo tomaría al pequeño Gohan para llevárselo. Oye, ¿qué vas a hacer con él? ¿Acaso te lo quieres comer? Preguntaría Krillin furioso. Mira, enano. Me lo llevaré para entrenar. Diría Piccolo. Dentro de un año, vendrán dos Saiyajin muy poderosos. Y este niño posee un poder asombroso. Así que busquen las esferas del dragón y revivan a Goku. Lo necesitaremos para evitar que destruyan la tierra. Oye, no te comportes como si fueras un héroe. Diría Bulma molesta. Goku se sentaría de la nada. Piccolo se aterraría al sentir repentinamente el ki de Goku. ¡Goku! Diría Krillin alegre. ¡Estás vivo! ¿Pero cómo? Preguntaría Piccolo aterrado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Vegeta y Whis? Preguntaría Goku. Goku se pondría en pie. Notaría su uniforme desgastado. Pero no tenía ninguna herida. No lo entiendo. El agujero de su estómago simplemente desapareció. Diría Bulma. ¿Agujero? Preguntaría Goku. ¡Un momento! Diría Goku aterrado. Goku vería a sus amigos. Todos ellos habían muerto para él. ¡Se supone que había muerto! Diría Goku al tocarse el cuerpo. ¿Qué hacen todos ustedes aquí? Pero te acabamos de ver morir. ¡No lo entiendo! Diría Krillin. ¡Krillin! ¡Tú también estás vivo! ¡Y el maestro Roshi y Bulma! Diría Goku. ¡Claro que estamos vivos, grandísimo tonto! Diría Bulma furiosa. Goku no entendía nada de lo que sucedía. Él tenía claro que había muerto al pelear con Vegeta. Luego, vería a Piccolo sujetando al pequeño Gohan. ¡Oigan! ¡Ya recuerdo qué pasó! Diría Goku. Esto fue cuando Piccolo me mató con Radix. ¡Goku! Lo dices como si hubiera pasado mucho tiempo. Diría el maestro Roshi. De alguna manera reviví en este punto de la historia. Pero, ¿acaso tendré que vivir todo de nuevo? Se preguntaría Goku. ¡Oye! ¡Te estás burlando de nosotros! Diría Piccolo. Piccolo soltaría a Gohan y se acercaría molesto hacia Goku. ¡Payaso engreído! ¡No sé cómo lo hiciste, pero...! Decía Piccolo, hasta que en un momento retrocedería. Piccolo sentiría algo extraño en la presencia de Goku. ¡No lo entiendo! ¡Siento como si tuviera un gran poder! Pensaría Piccolo. ¡¿Qué rayos sucedió con tu ki?! Preguntaría Piccolo aterrado. ¿Por qué Piccolo tiene tanto miedo? Preguntaría Krillin. ¡No! ¡No es cierto! ¡Goku tiene un poder similar al mío! ¡Esto tiene que ser una ilusión! Piccolo se lanzaría hacia Goku para sacarse las dudas. Lo atacaría con un golpe de puño, pero Goku recibiría el golpe en su rostro sin resistirse. Increíblemente para todos, Goku no sufriría nada de daño. ¡Ese golpe se sintió muy débil! ¡Pero Piccolo y yo teníamos el mismo poder en esta época! Pensaría Goku. ¿Será que reviví con mis recuerdos y poderes? ¡Goku! ¡¿Qué pasó contigo?! Preguntaría Krillin. ¡Denme en un momento! Diría Goku. Goku se elevaría a lo alto del cielo. Elevaría su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. Todos nuestros amigos quedarían aterrados por la gran cantidad de energía que expulsaría Goku. ¿Qué es eso? Preguntaría Piccolo. ¿En qué momento se hizo tan fuerte? ¿Ahora qué hago? Se preguntaría Goku. Se supone que en este momento debería ir al más allá. Goku usaría la teletransportación. Iría al más allá a verse con Enma Dayo-sama. ¿Quién eres tú? Preguntaría Enma Dayo-sama al ver a Goku. ¡Kakaroto! Diría Raditz. Goku notaría la auréola en la cabeza de Raditz. Oye, tengo un asunto contigo. Como te decía, te vas al infierno. Diría Enma Dayo-sama. No tan rápido, Soquete. No te lo permitiré. Diría Raditz al lanzarse hacia Enma Dayo-sama. Enma Dayo-sama sujetaría a Raditz con una sola mano. Raditz no podía moverse. ¡No me hagas perder el tiempo! Diría Enma Dayo-sama molesto. Un agujero se originaría en el suelo. Enma Dayo-sama arrojaría a Raditz en él y caería directo al infierno. Oye, ¿me puedes ayudar? Preguntaría Goku. ¡Vete! ¡Tengo trabajo! Diría Enma Dayo-sama. Es que yo debería de estar aquí. Diría Goku. Se supone que acabo de morir. ¿De qué hablas? Preguntaría Enma Dayo-sama. Es que acabo de morir. Diría Goku. Enma Dayo-sama revisaría sus papeles. No entendía qué sucedía. Tú eres Kakaroto. Mejor conocido como Goku. Sí. Se supone que tu alma debería de llegar aquí. Diría Enma Dayo-sama. ¡Pero no tienes aureola! Kamisama llegaría. No comprendía qué hacía Goku allí. ¡Goku! ¿Cómo es que estás vivo? Diría Kamisama sorprendido. ¡Kamisama! ¡Qué bueno verte! Sonreía Goku. ¡Oye! ¡Explica qué pasó! Mira, yo había muerto, pero en un futuro muy lejano y de viejo. Diría Goku. De alguna manera, reviví con mis recuerdos y poderes. Pero en un momento donde ya había muerto por primera vez. ¿De qué estás hablando, Goku? Preguntaría Kamisama. ¡Reviviste con tus recuerdos y poderes! Gritaría Enma Dayo-sama furioso. El templo entero del más allá temblaría. ¡Tú! ¡Alteraste las líneas temporales! ¿Qué? ¡Yo no fui! Diría Goku. Bueno, eso creo. Rayé Goku. Gran Enma Dayo-sama. Puede decirme qué sucede. Vine aquí para pedirle que dejara entrenar a Goku con Kaiosama. Diría Kamisama. ¡Ya no será necesario! Diría Enma Dayo-sama. ¡Dime, Goku! ¿Cuántos años tenías al momento de morir? Ah, ¿y yo qué voy a saber? Diría Goku. Sinceramente, nunca saqué la cuenta, pero sé que pasé de los 200 años. ¡Lo suponía! Contestaría Enma Dayo-sama. Ahora, ¿qué harás? Preguntaría Enma Dayo-sama. No sé, quería averiguar qué pasó. Diría Goku. Goku, creo que no lo entiendes. Diría Enma Dayo-sama. Si regresaste a este punto luego de tantos años, y tienes tus recuerdos y poderes, será imposible que todo pase como tú lo recuerdas. Claro, tienes razón. Diría Goku. No puedo fingir un entrenamiento con Kaiosama. Si evito las muertes de los demás y acabo con Freezer ahora, Vegeta seguirá siendo malo. No se casará con Bulma y todo será distinto. Bueno, eres fuerte. No tienes que preocuparte. Vete de aquí. Diría Enma Dayo-sama. Pero... Diría Goku. Aún tenía muchas dudas. Vete de aquí. Que tengo mucho trabajo o te mandaré al infierno. Amenazaría Enma Dayo-sama. Goku se iría con Kamisama a su templo. En el camino le explicaría más o menos lo que había pasado. Vaya, eso es algo interesante. Diría Kamisama. Sabía de los Kaioshin. Pero desconocía totalmente sobre los dioses de la destrucción. Lamentablemente, aunque ahora todo salga bien porque soy muy fuerte, esto te perjudicará. Diría Goku. ¿De qué manera? Preguntaría Kamisama. Mira, no te daré detalles para evitar problemas, pero en algunos años, creo que en unos 10 o 12, un enemigo pondrá a Picoro en aprietos y ustedes regresarían a ser uno solo. Diría Goku. Picoro se volverá bueno. Preguntaría Kamisama. Bueno, si hubiera muerto sí, pero cambié todo al no morir y no puedo dejarlo como estaba. Diría Goku. Creo que lo mejor será que hables con ese ángel. De todas maneras, tiene un año para poder pelear con esos Saiyajin. Diría Kamisama. Sí, eso haré. Diría Goku. Goku buscaría el ki de Whis. Le tomaría realizar una meditación muy profunda para encontrarlo en la distancia. Luego de un buen rato lograría hacerlo. Y al usar la teletransportación, llegaría al planeta de Bills. Ni bien Goku llegaría, Whis lo sujetaría del cuello sin previo aviso. Goku no podría hablar. ¿Quién es usted y cómo llegó aquí? Preguntaría Whis seriamente. Espera, no puedo respirar. Diría Goku. Whis soltaría a Goku. Este caería recuperando el aliento. Whis, tienes que ayudarme. Es extraño. Este sujeto me conoce y posee un poder fuera de lo normal para ser un mortal. Pensaría Whis. Hasta parece tener la presencia de un dios. Decía Whis para sí mismo, mientras observaba muy detenidamente a Goku. Whis estaba atento y desconfiado de ese sujeto llamado Goku. Aún no confiaría en él. ¿Cómo sabe mi nombre y por qué tengo que ayudarlo? Preguntaría Whis seriamente. Es un poco largo de explicar. Diría Goku. Veré por dónde empiezo. Whis. Llamaría el pez oráculo. Se veía bastante mal. ¿Pez oráculo? ¿Qué le sucede? Preguntaría Whis preocupado. Las líneas temporales están colapsando. Diría el pez oráculo y luego se desvanecería. Whis atendería el pez oráculo. Espero que usted no tenga nada que ver en esto. Diría Whis a lanzarle una mirada asesina a Goku. Bueno, lamento decirte que de alguna manera sí. Diría Goku algo apenado. ¿Cómo dice? Diría Whis molesto. Mira, en resumen, acabo de morir de vejez. Tú y Vegeta vinieron a despedirse de mí. Solo que luego de morir, desperté en mi cuerpo muchos años atrás en un momento. Donde había muerto por primera vez. Diría Goku. Sobre eso, me morí varias veces, pero me revivieron con las esferas del dragón. ¿Quién es Vegeta y por qué estaba con él? Preguntaría Whis. Vegeta será el nuevo dios de la destrucción. Al menos eso creo, porque al revivir con mis recuerdos y poderes todo cambiará. Diría Goku. ¿Con qué revivió con sus recuerdos y poderes? Diría Whis. Hubiera empezado por eso. Lo dices como si lo entendieras. Diría Goku. Claro que sí. Usted viajó a otras líneas temporales creando líneas nuevas. Lo ha hecho tanto que su alma se ha desfasado del momento de morir. Diría Whis con normalidad. ¿Qué? Diría Goku sin entender absolutamente nada. Significa que es lógico lo que le sucede. Diría Whis. ¿Y ahora qué hago? Preguntaría Goku. Nada. Solo debe de ser destruido. Diría Whis al atacar a Goku y dejarlo desmayado de un golpe. Hores más tarde, Goku despertaría con un fuerte dolor de cabeza. Al hacerlo, vería a Bills frente a él. Con que este sujeto fue quien me obligó a despertar de mi sueño. Diría Bills seriamente. Espere señor Bills. Puedo explicarlo. Diría Goku. Debí de destruirte. Pero no lo he hecho solo porque Whis ha nombrado que Vegeta sería el próximo dios de la destrucción. Diría Bills. Y eso me preocupa. No es para preocuparse. No es que le quite su cargo. Rayé Goku. Mientras Bills pondría una expresión extraña. Lo que pasa es que Vegeta en mi época fue muy fuerte. Y usted quiso o querrá descansar. Eso es todo. ¿Qué opina señor Bills? Diría Whis. Vegeta. Es el rey del planeta. Vegeta. Preguntaría Bills. No. Ese es su padre. Se trata de su hijo. Su padre murió hace mucho. Diría Goku. Es cierto. Ya lo recordé. Diría Bills. Ya lo tengo. Fue Samas. ¿Conoces a Samas? Preguntaría Bills. ¿Qué no es la mano derecha de Goobas el Kaioshin del Universo 10? Preguntaría Whis. Sí. Es ese. Respondería Goku. Cuéntanos todo lo que sabes. Pediría Bills. Goku le diría a Bills y a Whis todo lo que había pasado. Desde el momento en el que él debería de morir en manos de Picoro. El momento en el que ellos se conocieron. Y lo último hasta la fecha de su muerte. ¿Con qué fue Samas usando el cuerpo de este sujeto? Ahora entiendo. Diría Whis. Lo que no me quedó claro. Fue qué pasó con ese futuro donde Zeno-sama desapareció a Samas. Diría Bills. Pues eso no sé cómo explicarlo. Diría Goku. Samas era inmortal y se estaba expandiendo por todo el Universo. Pero Zeno-sama lo desapareció. ¿Cree que haya escapado a otra línea temporal? Preguntaría Whis a Bills. No lo creo. Nadie podrá escapar del poder de Zeno-sama. Diría Bills. Zeno-sama se estaba expandiendo a otras líneas temporales. Diría Goku. ¿Cómo es eso? Preguntaría Bills sorprendido. Bueno, mis amigos me dijeron que en un momento el rostro de Samas estaba apareciendo en el cielo. Les habló de mi época. Luego desapareció. Diría Goku. Vayamos a ver a Samas en el Universo 10. Diría Bills. Luego veré si te destruyo o no. Nuestros amigos emprenderían viaje directo al Universo 10. Llegarían al planeta donde habitaba Guas. Pero no lo encontrarían. No puede ser. No está por ninguna parte. Diría Goku furioso. Goku entraría a toda prisa. Buscaría dónde se guardaban los anillos del tiempo. Al llegar, vería un desorden. No puede ser. Ese bastardo se los llevó. Diría Goku. ¿En dónde está Guas? Preguntaría Bills. Le preguntaría a mi hermana si sabe algo al respecto. Diría Whis. Whis usaría su báculo para llamar a Kuz. ¿Hermana? ¿Cómo está Rumosh? Preguntaría a Whis. Está tomando una ducha. ¿Por qué lo preguntas? Diría Kuz. Necesito que por favor lo vayas a ver ahora mismo. Diría Whis. Claro. Respondería Kuz. Kuz iría a buscar a Rumosh. Lo vería flotando en el agua. ¿Señor Rumosh? Llamaría a Kuz, pero no contestaría. ¿Señor Rumosh se encuentra bien? Kuz tocaría a Rumosh con su báculo. Este no se movía. Oh, bueno. Ahora entiendo el llamado de Whis. Diría Kuz. Kuz llamaría a Whis para darle la noticia. No sé cómo lo supiste, pero Rumosh está muerto. Diría Kuz algo triste. Era de esperarse. Ese desgraciado de Samas mató a Gubas. Diría Goku. Es cierto. Posiblemente Samas también revivió con sus recuerdos y poderes. Diría Bills. Eso es un problema grave. Los Kaioshin. Diría Goku. Es cierto. Posiblemente Samas vaya camino a asesinar a los Kaioshin para deshacerse de los dioses de la destrucción. Diría Whis. No puede ser. Busca a Samas cuanto antes y avísale a los demás dioses. Ordenaría Bills. Hermana. ¿Podrías decirles a todos los ángeles que reguarden a los Kaioshin? Pediría a Whis. Sí, lo haré. No te preocupes. Contestaría Kuz. Whis estaría buscando a Samas por todas partes. En ese momento, llegaría una llamada de Vados. ¿Vados? ¿Qué pasó? Preguntaría Whis. Bueno, Kuz me dijo lo que pasó y resulta que tengo a Samas luchando contra el señor Champa. Diría Vados. ¿Por qué lucharía contra él en lugar de matar a su Kaioshin? Preguntaría Goku. El Kaioshin está con nosotros. Casualmente nos acabábamos de reunir. Explicaría Vados. Vados, por favor, ¿podrías elevar tu ki? Pediría Goku. Whis, ¿quién es ese sujeto? Preguntaría Vados. Confía en él. Necesitas sentir el ki de alguien para llegar hasta allí ahora mismo. Diría Whis. De acuerdo. Diría Vados seriamente. Vados elevaría su ki. Goku sujetaría a Whis y a Bills y llegaría en el planeta de Champa en un instante. Champa y Samas interrumpirían la pelea por un momento. Goku. Diría Samas confundido. Samas. Maldito desgraciado. No importa lo que hagas, siempre vuelves. Diría Goku. ¿Cómo es posible que me recuerdes? Preguntaría Samas. No puede ser que tú también hayas revivido con tus recuerdos y poderes. Diría Samas furioso. Champa. ¿Qué tan fuerte es este sujeto? Preguntaría Bills. ¡Eso no te importa! Diría Champa furioso. Eso significa que Samas es más fuerte que Champa. Diría Bills. Confirmo. Intervendría Vados. Bills aparecería de un momento a otro frente a Samas. Estiraría su mano para desaparecerlo con un Hakai. No sé por qué no lo acabaste de una vez. Diría Bills seriamente. Hakai. El cuerpo de Samas se cubriría de Hakai. Parecía comenzar a desaparecer. Pero aún así no lo hacía. Samas sufrió una gran agonía. Su cuerpo se regeneraba tan rápido desaparecería. ¿Pero cómo? Preguntaría Bills. Tiene sentido. Es inmortal. Diría Goku. No soy el mismo Samas que ustedes conocieron. Me he fortalecido enormemente gracias a estos Saiyajin. Sonreía Samas. Samas golpearía fuertemente el estómago de Bills. Este quedaría encorvado. Es fuerte. Diría Bills. Samas patearía a Bills en el rostro. Lo haría caer al piso. Champa trataría de atacar a Samas. Pero ya estaba bastante agotado. Ni bien Champa intenta lanzar un golpe, Samas lo rechaza y lo patea en su pecho alejándolo de él. Soy mucho mejor que ustedes, los dioses de la destrucción. En cada una de sus cualidades. Diría Samas. No importa lo que hagan. No hay manera de que me detengan. Champa, acabemos con él. Diría Bills al ponerse en guardia. Es mío. Diría Goku al dar un paso al frente. Goku gritaría transformándose en Super Saiyajin Blue. Desataría una energía que sorprendería a los mismos dioses de la destrucción. ¿Qué es ese poder? Preguntaría Champa. No es posible. De verdad tiene el ki de un dios. Diría Bill sorprendido. Goku miraría sus manos. Ni él mismo podía creer el gran poder que tenía. Reviví con mis recuerdos y poderes. Pero ciertamente ahora tengo un cuerpo más joven. Pensaría Goku. La diferencia es grandiosa. No recuerdo que Goku tuviera ese poder. ¿De qué época vendrá? Se preguntaría Samas. Goku y Samas se lanzarían uno al otro. Comenzarían a tener una batalla intensa. Goku y Samas se intercambiarían golpes de manera renida. Bills y Champa se habían dado cuenta que esta pelea era demasiado para ellos. Oye. ¿De dónde sacaste a este sujeto? Preguntaría Champa. Pasaron cosas. Diría Bills sin saber cómo explicarlo todo. Según algunos de mis hermanos. Tres dioses de la destrucción han muerto. Diría Bills mientras observaba su báculo. No lo entiendo. Se supone que es un aprendiz de Kaioshin. ¿Cómo se volvió tan fuerte? Preguntaría Champa. Vino de otra línea temporal. De alguna manera. Viene de un futuro sustituyendo a su yo de esta realidad. Diría Bills. Goku y Samas chocarían sus puños uno al otro creando una gran ráfaga de energía. Bills y Champa deberían de afirmarse para no salir volando. ¿Qué demonios? Diría Bills. Goku golpearía el estómago de Samas quebrando su postura. Luego de una patada lo lanzaría al suelo creando un gran pozo. Una vez en la tierra firme. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia Samas. Samas recibiría todos los ataques. Pero al ser inmortal no sufría daño. Solo sentía dolor. Samas se pondría en pie. Se quitaría el polvo de encima como si no hubiera pasado nada. Solamente pierdes el tiempo. No tiene caso lo que hagas. No podrás matarme. Diría Samas. Tengo que hacer algo con esa inmortalidad. Pensaría Goku. Kus llegaría al planeta de Champa. Estaba al tanto de lo que estaba pasando. ¿Con qué fue Samas? Diría Kus molesta. No lo entiendo. Siempre fue fiel a Gowaz. No es el mismo Samas de esta época. Diría Bills. Viene del futuro. Eso significa que usó los anillos del tiempo. Diría Kus asombrada. Aún peor. Revivió con sus recuerdos y poderes. Diría Bills. Aparentemente. Samas fue derrotado en el futuro. Pero revivió con sus memorias y su fuerza en el cuerpo de esta realidad. Eso significa que las líneas temporales se cruzaron. Diría Kus. Goku volaría rápidamente hacia el suelo para atacar a Samas. Pero este se elevaría a lo alto del cielo esquivando el ataque. Y ese mortal también revivió con sus recuerdos y poderes. Diría Bills. Esto está mal. Decía Kus. Samas lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku. Goku respondería con un Hame Hame Ha. Ambos ataques impactarían entre sí. Una gran bola de energía se originaría en el centro siendo alimentada por los dos ataques. De pronto, todo el alrededor de Samas y Goku se volvería de un extraño color violeta. ¿Qué está pasando? Preguntaría Bills. Bills. Kus y Vados se sujetarían la cabeza. ¡Las líneas temporales! Diría Bills adolorido. ¿Qué estás haciendo, Samas? Preguntaría Goku. Yo no estoy haciendo nada. ¡Tú estás haciendo algo! Diría Samas furioso. La zona donde Samas y Goku estaban cada vez se expandía más. El resto debería de alejarse. ¡Vados! ¿Qué pasa? Preguntaría Champa. Las líneas temporales están convergiendo en un solo punto. Decía Vados mientras se sujetaba la cabeza. De pronto, toda la zona desaparecería junto a Samas y Goku. La paz parecía regresar al planeta de Champa, pero no había rastro alguno de ambos guerreros. Goku y Samas se encontrarían en un extraño planeta desolado. Ninguno sabía dónde estaba. ¿Qué es este lugar? Preguntaría Goku. ¡Bastardo! ¡Mira lo que hiciste! Diría Samas furioso. Yo no hice nada. ¡Tú hiciste esto! Diría Goku. ¿Que no? ¡Todo es tu culpa por meterte en asuntos de los dioses! ¡Solo eres un simple mortal! Diría Samas furioso. ¡Maldito! ¡Te callaré esa maldita boca a golpes! Diría Goku. Goku se lanzaría a Samas con un golpe de puño, pero este se cubriría en el momento justo. ¡Sigue sin entender que soy inmortal! ¡No importa lo que hagas! ¡No puedes derrotarme! Diría Samas. Tanto Goku como Samas caerían al suelo. Una fuerte presión no los dejaba levantarse. ¿Qué es esto? Preguntaría Goku. ¡La gravedad es insoportable! Jerez había llegado. Había detenido a ambos con una técnica de aumento de gravedad. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Jerez seriamente. ¡Jerez! Diría Samas confundido. Pareces de la raza de los Kaioshins, pero no te conozco. Diría Jerez. Ustedes dos crearon un bucle temporal y tendrán que explicarlo. ¡Vamos a morir si no quitas esto! Diría Goku agonizando. ¡Habla por ti! Decía Samas. Jerez crearía dos cadenas de Ki. Con ellas envolvería a Goku y a Samas. Ambos quedarían aprisionados en ellas sin poder moverse. No lograrán nada. Son cadenas que anulan el Ki. Será imposible que se libren de ellas. Diría Jerez. Minutos más tarde, Jerez llegaría a su planeta con dos prisioneros. ¿Van a explicarme qué fue lo que hicieron con las líneas temporales? Preguntaría Jerez. ¡Eso no te importa! Diría Samas furioso. Yo puedo explicarlo, pero primero dime en qué año estamos. Diría Goku. Jerez lanzaría un rayo de Ki hacia Goku, lesionando su hombro de gravedad. ¡Oye! ¡Eso duele! Diría Goku. ¡Las preguntas las haré yo! Diría Jerez seriamente. Dime en qué año estamos o no te diré nada. Diría Goku seriamente. Estamos en el año 1.232.323 del tercer renacimiento, según el calendario de Senosama. Diría Jerez. ¿El qué cosa de quién? Diría Goku confundido. ¡Sí, mi idiota! ¡Estamos mucho antes de que tu planeta existiera! Diría Samas. ¡Hablen! Diría Jerez. ¡Lo siento, pero no puedo hablar con estas cadenas molestándome! Diría Goku. Goku gritaría elevando su Ki al máximo, pero ni bien lograría transformarse en Super Saiyan Blue. Perdería su transformación al instante. ¡No puede ser! Diría Goku mientras recuperaba el aliento. Te dije que anula, Neiki. ¿Cuál es la parte que no entendiste? Diría Jerez. ¿Así que anulas el Ki? Preguntaría Samas. ¿Qué sucede con el poder infinito? Samas elevaría su Ki. Las cadenas lo consumirían, pero Samas al ser inmortal no agotaba sus fuerzas. ¿Qué están haciendo? Preguntaría Jerez asombrada. ¡Maldición! Al ser inmortal tiene energía infinita. Diría Goku. ¿Inmortal? Diría Jerez aterrada. Las cadenas de Ki se destruirían por completo. Samas había sido liberado. ¡Maldita bruja! ¡Ahora verás! Diría Samas. Samas llegaría a Jerez con un golpe de puño en su estómago. Jerez tosería sangre y caería al suelo. ¡Los dioses de la destrucción son algo que no deberían de existir! Diría Samas. Samas crearía una bola de Ki en su mano. Estaba nada de ejecutar a Jerez, pero Goku chocaría contra él salvándola en el último momento. Samas saldría despedido lejos por la fuerza del golpe. ¡Maldito! ¡Te atreves a salvarla cuando ella te aprisionó! Diría Samas. Ella solo está haciendo su trabajo. Nosotros no pertenecemos a esta línea temporal. Diría Goku. ¡Ese inmortal con el Ki de un dios acaba de salvarme! Pensaría Jerez. ¡Samas! ¡Es hora de que te detengas! Diría Goku al volver a atacar a Samas. La pelea parecía infinita. Goku y Samas seguirían luchando, aunque Goku comenzaría a agotarse por el gasto de energía. Samas se daría cuenta de esto y comenzaría a tener ventajas sobre él. Al lograr conectar sus golpes con más eficacia. Samas en un momento patearía a Goku en el pecho desplazándolo varios metros lejos. Goku saldría rodando por el suelo. Luego, Samas caería sobre Goku apoyando todo el peso de su cuerpo al golpear con su rodilla. Goku recibiría el ataque en su pecho. No tiene caso. Si es inmortal, solo hay una cosa que puede matarlo. Pensaría Jerez. Lo atacaría con energía Hakai. Al igual que antes, el cuerpo de Samas se cubriría de energía Hakai, pero no sería destruido. Solo sufría de dolor. No puede ser. Diría Jerez. ¡El Hakai no sirve contra él! ¡Es inmortal! Diría Goku. No es posible. El Hakai destruye todo lo existente, incluso el alma. Diría Jerez. Samas comenzaría a reírse de manera siniestra. Caminaría lentamente hacia Jerez. No importa cuánto dolor me provoquen. ¡Nada puede destruirme! Diría Samas mientras era afectado por Hakai. Goku se pondría en pie, aunque había perdido su transformación. Tiene que haber algo que podamos hacer. Diría Goku sin rendirse. Jerez daba pasos hacia atrás mientras Samas se acercaba hacia ella. Estaba gastando demasiada energía en usar tanto a Hakai. ¡Maldición! ¡No desaparece! Diría Jerez. Jerez apoyaría su mano libre en la muñeca para incrementar la intensidad del Hakai. Pero eso no sería efectivo. Samas tomaría coraje. Y a pesar del dolor, llegaría Jerez con un golpe bajo a su mentón que la lanzaría lejos. Jerez dejaría de usar el Hakai al perder su postura. ¡Es tu fin! Gritaría Samas al intentar atacar a Jerez. ¡Oye! Escucharía Samas, la voz de Seno-sama. ¡No puede ser! Diría Samas espantado. Samas vería a Seno-sama junto a sus guardianes y Daishinkan. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Preguntaría Seno-sama. ¡No puede ser! ¡Lo único que puede eliminarme! Pensaría Samas. Samas huiría en un portal dejando la zona. Goku se sentiría aliviado. ¡Pequeño Sen! ¡Llegaste! Diría Goku alegre. ¿Cómo puedes llamarlo así? ¡Es el rey del todo! Diría Jerez espantada. ¿Por qué me llamas pequeño Sen? Preguntaría Seno-sama. De donde vengo, tú y yo somos buenos amigos. Y así te llamo. Diría Goku. Gran señor. ¿Qué opinas de todo esto? Preguntaría Daishinkan. Me gusta como suena. Me cae bien. Diría Seno-sama. ¿Cómo es posible? Preguntaría Jerez. Necesitamos que nos explique qué está pasando. Tú y ese sujeto están desfasados de sus líneas temporales. Diría Daishinkan. No sé mucho, pero les explicaré lo poco que sé. Diría Goku. Verán, Zamas era un aprendiz de Kaioshin del Universo 10 que... Decía Goku, pero caería desmayado. ¿Se durmió? Diría Seno-sama al señalar a Goku. No señor, solo se desmayó. Diría Daishinkan. Ah, bueno. Diría Seno-sama. Parece que llevaba un buen rato peleando con ese sujeto. Diría Jerez. Ese Kaioshin es inmortal. El Hakai no sirve en él. ¿No lo pudiste matar? Preguntaría Seno-sama seriamente. No, lo siento, gran señor. En cuanto fui advertida de la perturbación del tiempo, acudí en cuanto pude. Y los encarcelé, pero se liberó de mis cadenas de Kai. Diría Jerez aterrada. Bueno, hiciste mucho. Toma un caramelo. Diría Seno-sama al darle un caramelo a Jerez. Jerez tomaría el caramelo sin saber qué decir. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Preguntaría Seno-sama seriamente. No, al contrario. Me encanta. Decía Jerez. Bueno. Diría Seno-sama. ¿Qué hacemos con el de los pelos raros? Preguntaría Seno-sama al señalar a Goku. Creo que lo mejor será curarlo y dejar que descanse. Debe de contarnos muchas cosas. Diría Daishinkan. Horas más tarde, Goku despertaría en el planeta de Seno-sama. ¿Dónde estoy? Preguntaría Goku. Al fin despiertas. Diría Seno-sama. Pequeño Zen, lo siento. Creo que me desmayé por agotamiento. Diría Goku. No hay problema. Diría Seno-sama. Podría presentarse, por favor, y explicarnos por qué ustedes dos estaban fuera de sus líneas temporales. Preguntaría Daishinkan con cordialidad. Claro. Mi nombre es Goku. Y esta es mi historia. Diría Goku. Goku le contaría todo lo que había pasado con Zamas y los anillos del tiempo para dejar claro su origen. Luego, les contaría sobre cómo revivió con sus recuerdos y poderes y todo lo que pasó desde ese momento en adelante. Entonces yo lo desaparecí. Diría Seno-sama. Así es. Zamas se expandía por varias líneas temporales, pero una versión de ti lo desapareció en una y así dejó de existir en todas. Diría Goku. Suena lógico. Diría Daishinkan. Zamas fue quien causó ese fenómeno entre las líneas temporales. Al tratar de expandirse por ellas, logró reencarnar en una línea temporal. Pero, ¿qué hay de mí? Preguntaría Goku. Puede que no parezca creíble. Él ha usado su cuerpo. Supongo que ambos mantienen un lazo. Diría Daishinkan. No sé qué hacer con él. Ahora que es inmortal, no puede morir. Ni siquiera Seno-sama lo logró por completo. Diría Goku. No me gusta que haya algo que no pueda desaparecer. No es divertido. Diría Seno-sama molesto. Pero, según usted, la raíz de su inmortalidad es por las superesferas del dragón. Diría Daishinkan. Así es. Las usó dos veces. En una ocasión para ser inmortal. Y en otra con su otro yo para cambiar de cuerpo conmigo. Diría Goku. Entonces, la solución es muy simple. Diría Daishinkan. Solo hay que buscar las superesferas del dragón y anular su deseo. Pero, el deseo original fue en otra línea temporal. Diría Goku. No hay problema por ello. Las superesferas del dragón son muy poderosas. Pueden cumplir lo que sea. Diría Daishinkan. Eso es genial. Si deja de ser inmortal, podré eliminarlo. Diría Goku. Genial. Me gustaría ver esa pelea. Diría Seno-sama. Hablaré con los dioses de los universos 6 y 7. Para que recolecten las superesferas del dragón cuanto antes. Mientras nos encargamos de buscar a Zama. Diría Daishinkan. Wizz y Bado serían avisados de la situación. Comenzarían a buscar las superesferas del dragón con urgencia. Mientras tanto. Zama estaba en la misma tarea. Sin imaginar que los planes de nuestros amigos. Eran usar las esferas del dragón para quitarle su inmortalidad. Él ya las estaría buscando para obtener el control completo. Seno-sama es el único obstáculo. Ese enano de pacotilla fue quien me desapareció. Diría Zama. Tengo que reunirlas cuanto antes y acabarlo. Zama llegaría a la superesfera del dragón de 4 estrellas. Pero en ese momento. Bills llegaría junto con Wizz. Oye. ¿Quién eres tú? Preguntaría Bills. Pareces un Kaioshin. Bills. ¡Maldito! Diría Zamas. Creo que según dijo mi padre. Debe de tratarse de Zamas. Diría Wizz. ¿Qué? ¿Zamas? Preguntaría Bills aterrado. No puede ser. Porque tenía que buscar las superesferas del dragón. Él también. ¿Qué sucede? Te veo algo preocupado. Diría Zamas con una sonrisa tenebrosa. Ya veo. Me tienes miedo. Diría Zamas. Wizz. Avisa al supremo sacerdote. Yo lo distraeré. Diría Bills. ¿Cómo ordene? Respondería Wizz. Bills se lanzaría hacia Zamas. Pero ni bien llegaría. Zamas lo sujetaría del cuello. No tiene caso lo que hagas. No podrás contra mí. Diría Zamas. Los dioses de la destrucción son seres débiles que solo dependen del Hakai. Por eso pierden una y otra vez. Sin importar la línea temporal en la que se encuentren. Cielos. A este sujeto se ve que le gusta oírse hablar. Pensaría Bills. La superesfera del dragón comenzaría a moverse. Alejándose de Zamas y Bills. Oye. Eso es mío. Diría Zamas. Zamas explotaría una bola de ki en el estómago de Bills. Lo dejaría fuera de combate con tan solo ese ataque. Zamas se lanzaría con todo hacia Wizz. Pero un portal se abriría frente a él. Cortando su paso. Daishinkan había llevado a Goku hasta allí. Ni bien fueron enterados de lo que pasaba. Supongo que puedo dejarlos a cargo de esto. Diría Daishinkan. Sí. Yo lo mantendré ocupado. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Luchaba contra Zamas mientras hacía tiempo para que los demás recolecten el resto de las superesferas del dragón. Zamas estaba furioso de que Goku y los demás se pusieran en su camino. Sabía que tenía que derrotar a Goku si quería recuperar las superesferas del dragón. ¡Apártate o te acabaré! Diría Zamas. ¡Ja! Como si lo hicieras solo porque me lo dijeras. Reía Goku. ¡Bastarda! Gritaría Zamas furioso al lanzarse hacia Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Lucharía de nuevo contra Zamas. Ambos comenzarían a pelear mano a mano. Así estarían varios minutos. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia Zamas. Zamas las esquivaría. Pero las bolas de ki lo seguirían. ¡En serio! Diría Zamas. Zamas se dejaría golpear por ellas. Las recibiría todas sin importarle nada. ¡Pero qué demonios hace! Se preguntaría Goku. ¿Eres tonto? Te dije que soy inmortal. Si tu truco es hacerme perder el tiempo, no lo lograrás. Diría Zamas. Zamas crearía un portal por el cual intentaría huir. ¡No te lo permitiré! Diría Goku. Goku usaría la teletransportación. Se sujetaría a Zamas en el último momento. ¡No puede ser! Diría Zamas. Goku y Zamas llegarían a un planeta lejano. Era el lugar donde Zamas intentaría huir. No te dejaría que te escapes como la última vez. Te seguiré a donde sea. No me importa que seas inmortal. Diría Goku decidido. ¡Desgraciado! Gritaría Zamas furioso. Zamas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Eran tantas que eran imposible de contarlas. ¡Ahora te enseñaré a atacar! Gritaría Zamas fuera de sí. ¡Maldición! ¡Son demasiadas! Diría Goku. Goku comenzaría a moverse de lado a lado para esquivar las bolas de ki, pero serían demasiadas. Luego de esquivar algunas, una de ellas impactaría en su pierna haciendo que Goku cayera al suelo. Goku se cubriría y crearía un escudo de energía para resistir el resto de los ataques. ¡Maldición! ¡Qué persistente! Diría Goku. Eso de que no gasta energía por sin inmortar le permite abusar de sus ataques a larga distancia. Tengo que tener cuidado con eso. Así que te gustan los ataques de ki. ¡Aquí tienes! Diría Zamas al volver a lanzar más bolas de ki. Goku y Zamas seguirían luchando. En pocos minutos, los dioses del universo 6 y 7 lograrían reunir las superesferas del dragón. Daishinkan llegaría tras recibir el aviso de que todas las superesferas del dragón estaban listas. Muy bien. Es hora. Diría Daishinkan. Daishinkan invocaría el Super Shenlong. Este emergería realizando un espectáculo mientras devoraba varias galaxias. Zamas y Goku varían el cielo desde lejos. Podrían ver el fenómeno que se producía. ¡No es cierto! Diría Zamas aterrado. Jejejeje. ¡Lo hicieron! Reía Goku. Daishinkan hablaría en el idioma de los dioses. Le pediría al Super Shenlong que le quite su inmortalidad a Zamas. El Super Shenlong cumpliría su deseo. Y se retiraría mientras las superesferas del dragón se convertían en planetas de piedra. No sé qué habrán pedido. Pero sea lo que sea, no evitará que acabe contigo. Diría Zamas. Zamas se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño. Goku movería su rostro a un lado esquivando el ataque. Y conectaría un fuerte golpe de puño en su estómago. Zamas escupiría sangre por la fuerza del golpe. ¿Qué es esto? Se preguntaría a Zamas al llevar la mano a su boca. Vería su propia sangre. No puede ser. ¡Sangre! ¿Cómo es posible? Creo que la respuesta es obvia. Diría Goku al tronarse los nudillos. ¡No! ¡No! ¡Mi inmortalidad! Pensaría Zamas aterrado. Goku atacaría a Zamas con una lluvia de golpes de puño. Zamas al no ser inmortal, recibiría un gran daño que no se curaría en el momento. Goku golpearía de una patada en el pecho a Zamas. Este quedaría tirado en el suelo. No eres nada sin tu inmortalidad. Diría Goku. Ahora que tienes miedo de morir. No puedes darlo todo porque eres un maldito cobarde. ¡No! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! Gritaría Zamas al estallar su ki. Aunque intentes superar tus límites, ya es tarde. Diría Goku al ponerse en guardia. Goku y Zamas se lanzarían uno al otro. Ambos comenzarían a forcejear entre sí. Al igual que hace un momento, una extraña energía los cubriría. ¿Qué está pasando? Preguntaría a Zeno-sama que lo veía todo desde una bola de cristal. Es extraño. Parece que ese fenómeno es la razón del desorden temporal. Diría Daishinkan. Goku y Zamas desaparecerían de nuevo dejando esa línea temporal. Llegarían a alguna parte de un planeta extraño. ¡Cielo santo! ¿En dónde rayos estamos ahora? Diría Goku fastidiado. Yo conozco este lugar. Diría Zamas al observar hacia todos lados. Es el planeta sagrado. ¿Qué hacemos en el planeta sagrado? Diría Goku confundido. Oye, no se te ocurra destruirlo, bastardo. Jamás haría algo como eso. Diría Zamas. Zamas comenzaría a caminar por el planeta sagrado. Era el lugar fuera de los dos universos donde nacen todos los Hayoshin. En un momento, Zamas vería un gigantesco árbol. El árbol sagrado. Sonreía Zamas. Zamas tomaría una fruta del árbol sagrado. Cada uno de los Hayoshin nacemos en este árbol. Cuando un fruto está lo suficientemente maduro, cae para convertirse en Hayoshin. Eso nos pasó a cada uno de nosotros. Explicaría Zamas. ¡Suelta eso! ¡No dejaré que evites el nacimiento de nadie! Gritaría Goku al lanzarse hacia Zamas. ¿Vas a atacarme estando en el árbol sagrado? Preguntaría Zamas con una sonrisa diabólica. ¡Maldito! Diría Goku. No te preocupes. Este fruto es el mío. Es donde debería de nacer mi versión en esta línea temporal. Diría Zamas. Zamas mordería el fruto. Comería un trozo. ¿Qué diablos haces? Diría Goku espantado. ¡Te estás comiendo a ti mismo! ¡Eso es asqueroso! Creo que no lo entiendes. Diría Zamas. Los músculos de Zamas crecerían de golpe. De un momento a otro. Llegaría hasta Goku con un golpe de puño en su estómago. ¿Cómo? Diría Goku aterrado. ¡Nunca lo vi! Yo era dos versiones de mí mismo. Y eso me brindó un gran poder. Ahora que comí el fruto sagrado, soy tres veces de mi propia esencia. Diría Zamas. Zamas comenzaría a golpear a Goku con una velocidad fuera de lo normal. Goku no podía resistir ninguno de sus ataques. ¡Mi velocidad! ¡Mi fuerza! ¡Mi poder! ¡Todo es superior! Diría Zamas. No importa que me quiten mi inmortalidad. Soy tan fuerte que incluso podría derrotar a los mismos ángeles. ¡Eso no te lo permitiré! Diría Goku al ponerse en pie con dificultad. Goku estaba gravemente herido. Los ataques de Zamas habían sido devastadores para él. ¡Maldición! No tiene sentido que se haga tan fuerte por comer un simple fruto. Pensaría Goku. ¿De verdad vas a ponerte ante mí? Preguntaría Zamas burlándose de Goku. Los Saiyajin no conocemos lo que es darse por vencidos. Diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo usando su transformación del Super Saiyajin Blue. Aunque luego estaba hasta respirar por su estado. ¡Nunca me rendiré! Gritaría Goku al lanzarse hacia Zamas. Goku atacaría con una ráfaga de golpes que no lograría conectar a Zamas. Zamas esquivaría cada uno de sus golpes con una sola mano. Zamas en un momento golpearía a Goku en su cuello con el filo de su mano. Goku retrocedería varios metros mientras docía sangre. ¡Su poder está fuera de mi alcance! Pensaría Goku. ¡Te lo dije! ¡Es inútil! Diría Zamas. Zamas estiraría su mano. Con una simple bola de ki lanzaría lejos a Goku. El ataque había impactado en su pecho destrozando la parte superior de su uniforme. Goku caería al suelo casi sin poder moverse. ¡Admite tu derrota! Diría Zamas. ¡Nunca! Respondería Goku entre jadeos. Zamas llegaría hasta Goku. Comenzaría a pisar su pecho una y otra vez. Goku gritaba de dolor mientras Zamas disfrutaba de torturarlo. ¡Gusano asqueroso! ¡Por cosas como estas es que los mortales no merecen vivir! Diría Zamas. Zamas de una patada lanzaría a Goku lejos. Este rodaría varios metros por el suelo. Aún así, Goku se pondría en pie, a pesar de que sus piernas temblaban. ¡Aunque no lo creas! ¡Ya pude haberte matado! ¡Pero siento un gran placer en verte sufrir! Sonreía Zamas. Goku juntaría sus manos para realizar un Hame Hame Ha. Usaré toda mi energía en esta técnica, aunque me cueste la vida. Diría Goku. ¡Adelante! ¡Te espero! ¡Tómate tu tiempo! Diría Zamas. ¡Hame! Diría Goku al crear la bola de energía en sus manos. ¡Hame! Decía Goku mientras acumulaba más energía. ¡Hame! Gritaría Goku al lanzar su último Hame Hame Ha. Zamas estiraría su mano, sin realizar algún esfuerzo. Resistiría el ataque de Goku sin problema alguno. ¡Muere sabiendo la gran diferencia de poder que hay entre un mortal y entre un dios! Diría Zamas. Luego de varios segundos, el Hame Hame Ha de Goku comenzaría a hacerse más delgado. Poco a poco su ataque desaparecería, y Goku caería al suelo mientras se desvanecía. ¡Perdí! Se preguntaría Goku. ¡De verdad perdí! Goku vería a Zamas como a este le sonreía. Poco a poco su visión se tornaría borrosa. Sus ojos finalmente se pondrían en blanco. ¡Te lo dije! ¡Era inútil! Diría Zamas. Zamas notaría que Goku no le respondería, así que se acercaría hacia él. Apoyaría su mano en el corazón. Se daría cuenta que no latía. Goku había muerto. ¡Al fin! ¡Maldito entrometido! Diría Zamas. Zamas con un ataque de ki, desintegraría el cuerpo de Goku por completo. Ahora, tengo que buscar las superesferas del dragón de esta línea temporal, y eliminar a Zenon-sama. Diría Zamas. ¡El rey del todo es mi único obstáculo! Zamas estaría por irse del planeta sagrado, pero un extraño ki llamaría su atención. ¿Qué es eso? Se preguntaría Zamas aterrado. Un gran portal se abriría. La Shinkan llegaría junto con Goku. ¡Goku! Diría Zamas. ¿Cómo es posible? Goku usaba el mismo uniforme que el supremo sacerdote. Bien, creo que puedo dejar todo en sus manos. Diría Daishinkan. Así es, gracias por entrenarme. Diría Goku seriamente. Daishinkan se retiraría dejando todo en manos de Goku. No tiene sentido. ¿Acaso me reconoces? Preguntaría Zamas. Renací con mis recuerdos y poderes. De nuevo. Diría Goku. ¿Cómo? Preguntaría Zamas. Es el destino. Venir hasta aquí y comer el fruto donde tú nacieras solo provoca la creación de otra línea temporal. Otra oportunidad para mí. Diría Goku al ponerse en guardia. Otra oportunidad para entrenar. Y venir hasta el día donde me asesinaste. Para demostrarte que un mortal puede derrotar a un dios. ¡No es cierto! Diría Zamas al elevar su ki al máximo. Goku y Zamas se lanzarían uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes entre sí. En un momento, Goku vencería a la guardia de Zamas. Lo golpearía fuertemente en su pecho. Zamas saldría despedido lejos con una grave herida. ¡Te lo dije! ¡Nunca me rendiré! Diría Goku. ¡Desgraciada! Diría Zamas. Zamas lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku. Pero Goku resistiría el ataque en sus manos. Luego de un esfuerzo, lograría desviar el ataque hacia un lado. Zamas comenzaría a reír. Parecía perder la cordura. ¿Qué te da tanta gracia? Preguntaría Goku seriamente. ¡Todo! Diría Zamas. Si tú reviviste con tus recuerdos y poderes de nuevo. ¿Eso significa qué? Aunque me ganes, yo también lo haré. ¡Cierra la boca! Gritaría Goku tras golpear a Zamas bajo su mentón. Zamas retrocedería varios metros mientras rodaba por el suelo. En ese momento, Goku invocaría una espada y la clavaría en el suelo. Goku gritaría al usar el Mafuba y lograría sellar a Zamas en la espada. ¿Crees que no lo sabía? Si no mueres, no podrás renacer con tus recuerdos y poderes de nuevo. Diría Goku. Goku había logrado apresionar a Zamas. Ahora había que buscar un lugar donde dejarlo en el olvido. De pronto, un portal se abriría. Goku Black aparecería. Oye, no es cierto. Diría Goku. Sí, lo sé. Vine por la espada. Sonreí Goku Black. ¿Quién era otro Zamas con el cuerpo de Goku? ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Zamas llegó? ¿Podrá Goku derrotar a Black Goku? Y también, ¿qué pasará con el Zamas que está encerrado dentro de la espada? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku renace con sus recuerdos y poderes, este video tiene que llegar a los 7000 likes. Muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete al canal!